Ayer lo comentábamos que busca darle un respaldo importante al profe Ramón Silva. El profe Ramón Silva está en su casa, está bajo tratamiento, un tratamiento que requiere de un buen tiempo, es un tratamiento costoso y nos adherimos a la posibilidad de poder, nos permitimos pedirle a los amigos que puedan colaborar y a fin de tenerlo de nuevo firme al profe en su lugar de trabajo. Y también queremos hacerle sentir a nuestro queridísimo colega Ramón Silva, Roy Menendive. De hecho, ahí dice, claro, ese es el eslogan, el lema. Je pula y tratamiento, me dijo un colega. Sí, exacto, Ramón Silva. Je pula y tratamiento, japea, japea, poeta, siempre, heise la, y bolsillo y profundo, pero a veces nandiera, heise. Roy Menendive, don Ramón Silva, depósitos de transferencias bancarias a caja de ahorro Banco Familiar 003121348. A nombre de Televisión Cerro Corazza, Ayuda Social, y ahí tienen el registro único de contribuyentes. Fuerza, profe. Fuerza, profe. Aboy a tu familia, que pases bien, compañero. Sí, fuerza que nada. Añoa. Ya que hay uye y han, no hay un día para saber que se está mateando. Jae, yero, y mi han, para debo que se puede supa. Claro, exactamente. Añoa, ande muy buena, profe. Espectacular. Añoa, barete. Añoa, en mi ambicórkula. Gracias por ver el video.